Ahora, ¿esa fuente de financiamiento dónde ha ido? Y es probable es probable que una parte esté en caja es probable que una parte esté en caja, por ejemplo yo acá he vendido valores negociables, tenía 33, ahora tengo 4 he vendido 29 pero en caja tenía 60, ahora tengo 81 entonces es posible que por la venta de estos valores negociables de estos 29, una parte haya ido, de estos 21, haya ido a caja y la otra parte, ¿dónde está? Entonces el diagnóstico de los estados financieros con el análisis vertical y el análisis horizontal tengo una idea más clara de dónde puede haber ido el dinero y de dónde ha aprovechado el dinero es decir, qué tipo de decisión se ha adoptado a lo largo del tiempo en estos dos periodos, por ejemplo por ejemplo, vamos a chequear acá filiales y afiliadas aquí debe decir afiliadas, está mal escrito ¿cuánto se ha crecido en filiales y afiliadas? se ha crecido en 136% ha crecido es decir, antes tenía en filiales y afiliadas 153.000 ahora tengo en 368 lo que significa que se le ha puesto plata a filiales y afiliadas ¿cuánto se le ha puesto? 209.000 bueno, caída diferencial entre 29 y 21 estamos hablando de 7 y algo 7 y algo estaría aquí pero sin embargo faltan 200.000 ¿de dónde han salido esos 200.000? tendríamos que preguntarnos ¿de dónde ha salido? sigamos viendo ¿qué pasa con inmuebles, maquinaria y equipo? ¿ha crecido inmuebles, maquinaria y equipo? sí, pero ha crecido poquísimo de repente ha crecido inmuebles, maquinaria y equipo por la misma naturaleza del negocio overhaul en alguna parte del proceso productivo, etc. ¿qué más ha crecido y ha decrecido? otros activos, por ejemplo ¿cuánto ha crecido? 1.381 1.381 ¿está bien? ¿está bien? ¿cuánto dice? 13.000 ¿cómo va a ser 13.000? a ver, vamos a verificarlo teníamos en en otros activos 482 de otros activos y ahora tenemos 63.000 es decir, son 63 millones de 482 se ha crecido 63.000 si hago los cálculos el crecimiento efectivamente es 13.081% ¿y qué son otros activos? otros activos son aquellos activos que coadyuvan a la producción pero no tienen una relación directa a la producción yo puedo tener como un activo una maquinaria que hace el producto ese es un activo pero tengo como otro activo un equipo que no contribuye a hacer el producto pero sin su participación no haría una buena gestión yo fabrico termos y tengo un ventilador para que tenga un trabajo ¿no es cierto? esos son otros activos pero la máquina remalladora esa máquina sí es un activo que me hace el producto ¿correcto? estos otros activos son activos que no contribuían a bancos a hacer el producto a hacer las bebidas no contribuían sin embargo ¿cuántos se compraron de otros activos? 63.000 se han comprado de otros activos ¿y de dónde viene el dinero? tengo 63.000 por un lado y tengo 200.000 que están en el aire por otro lado si seguimos revisando vamos a pasivos y chequeamos qué cuentas han crecido y crecieron pasivos y vemos por ejemplo tributos ha crecido de 35.000 a 51.000 es decir le debo al Estado mi deuda con el Estado ha crecido mi deuda con el Estado he pagado a los bancos y chequeamos préstamos bancarios de corto plazo debíamos 4.000 ahora debemos 3.000 hemos pagado a los bancos se han pagado a los bancos es decir hemos pagado a los bancos deuda de corto plazo ¿y qué pasa con la deuda de largo plazo? chequea acá teníamos 79.000 y ahora tenemos 265.000 es decir tenemos un financiamiento de 185.000 hemos crecido 233% en deuda de largo plazo entonces la plata está ahí aparentemente hemos quemado activos financieros para los negociables y tenemos plata de ahí hemos prestado al banco hemos hecho un préstamo al banco hemos invertido en filiales y afiliadas y hemos pagado deuda de corto plazo es decir al banco le hemos pagado deuda de corto plazo y le hemos financiado con deuda de largo plazo eso es lo que lo que lo que lo que se ve hasta ahí ¿no? pero falta más más plata eso debe estar en el patrimonio se ha crecido en el patrimonio miren hemos crecido acá en resultados acumulados se ha crecido 85% tenemos 38 y faltaban como 35 y algo y aquí está 38 mil y pico por el crecimiento de los resultados acumulados entonces puedo saber más o menos con un análisis vertical y horizontal de dónde viene el dinero y a dónde se ha ido el dinero ¿correcto? con un poco de práctica en el análisis podemos advertir más o menos eso no solamente la posición que tengo actualmente sino qué decisiones se ha tomado para estar en esa posición financiera y lo mismo tenemos por ejemplo acá en el estado de finanzas y pérdicas análisis vertical y análisis horizontal esto se computa desde las ventas netas por eso cuando dice ventas acá hay 200 y 900% pero en ventas netas es 100% ¿no es cierto? acá vemos por ejemplo que las ventas han crecido 8.58% han crecido de un año a otro los costos de ventas han decrecido ¿qué pasa cuando las ventas crecen y los costos de los productos decrecen? soy más eficiente soy más productivo la productividad tiene que ver con los productos terminados entre todos los insumos y gastos que he incurrido para tener esos productos del terminador entonces si es que yo estoy vendiendo más y me está costando menos la producción estoy siendo más eficiente estoy utilizando los recursos adecuadamente estoy siendo más productivo ¿qué pasa con los gastos de operación? gastos de ventas administrativas y chequeamos los gastos de administración han subido 3.4% pero los gastos de ventas han disminuido ¿cómo si estoy vendiendo más disminuyen los gastos de ventas? se supone que la la condición natural es decir que yo estoy vendiendo más mis gastos de ventas se incrementan también si vendo menos mi gasto de ventas disminuye si vendo más mi gasto de ventas se incrementa excepto si el que yo hago venta corporativa si hago venta corporativa entonces no necesariamente se incrementan los gastos al incrementar las ventas y aparentemente lo que está haciendo acá abajo estos años es venta corporativa venta corporativa mediante la inversión de sus filiales y filiales ¿correcto? o sea venta por mayor no al detallista sino venta por mayor porque ha invertido en filiales y filiales entonces tiene más o menos una relación estas esto manejo las cuentas con las direcciones que ha adoptado bajos y obviamente al tener al ser más 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 productivo tiene mejores resultados las utilidades han subido cincuenta y tantos por ciento la mitad con esas utilidades entran con una cuenta patrimonial de resultados y obtienes utilidades acumuladas positivas las que acabamos de ver y en la parte de acá abajo están los análisis de los estados de los ratios financieros tenemos ratios de liquidez ratios de gestión solvencia y rentabilidad en el ratio de liquidez hay un ratio interesante que se llama pre-basia acá están inclusive las fórmulas como se hacen activo corriente intervasivo corriente liquidez pero si yo le equipe existencias y gastos diferidos me quedo con pre-basia el sistema financiero no evalúa un sujeto de crédito por liquidez conversa contigo si tiene una liquidez positiva pero lo evalúa mediante la prueba ácida correcto entonces tú puedes tener por ejemplo una liquidez de 1.8 pero fíjate la prueba ha sido 1.1 ¿qué significa una liquidez de 1.8? ¿qué significa? tienes 1.8 soles por cada sol de deuda porque el pasivo está al denominador porque es 1.827 entre 1 este 1 corresponde al pasivo corriente y ese 1.827 corresponde al activo corriente entonces en la práctica acá tienes 1.627 soles por cada sol que debes lo que significa que está bien ¿qué pasa? una liquidez de menos de 1 no puedes pagar tus deudas ¿correcto? y si el prueba ha sido peor ¿por qué? porque se le han quitado las existencias las mercancías las mercaderías y los gastos diferidos que son todos los pagos hechos por adelantado los pagos hechos por adelantado todavía no reciben ese servicio pero ya ocasionas el gasto ¿correcto? entonces es un activo para ti como por ejemplo el pago de prima de seguros el pago de prima de seguros tú ya pagaste la prima pero todavía el segundo no te paga y Dios quiera que no te pague porque si no ha sucedido un accidente etcétera pero es un gasto diferente en la segunda hoja en la segunda hoja donde dice hoja de trabajo esta es una hoja de cálculo que la tengo acá sería bueno de repente que la soliciten y se cambian solamente datos de la empresa las que no las dejas en blanco con cero que automáticamente sale con el resultado esta hoja de trabajo está dando cuenta de lo siguiente los usos y fuentes cuando estábamos haciendo el análisis horizontal estábamos viendo cuáles eran las diferencias ¿no es cierto? estos son los cambios estas son las cuentas estos son los cambios las diferencias que hay entre un periodo y otro esto funciona de un año a otro año puede poner la fecha de un trimestre de otro trimestre de un mes a otro mes etcétera hacen los cambios y dependiendo del cambio tú puedes saber si es un uso o es una fuente por ejemplo la caja cambió positivamente es un uso ¿por qué? porque tienes dinero es un uso tú puedes usar ese dinero ¿no es cierto? por ejemplo las cuentas por ejemplo acá palabras negociables valores negociables se ha disminuido es una fuente ¿por qué es una fuente? porque es una fuente de financiamiento tienes plata para hacer cosas ¿por qué? porque has vendido valores negociables entonces de esta manera acá se discrimina usos y fuentes y está automáticamente porque bueno es una buena cálcula ¿no? está ya con una función sí si es esta condición ejecuta esto y si no ejecuta c de tal manera que a las finales hacemos el cálculo de los activos de los pasivos vemos si son usos y fuentes y al final se determina el valor de la cantidad tanto de activos o de pasivos y si se comprueba digamos que es la misma cantidad se comprueba que es la misma cantidad entonces se prepara aquí lo que se llama el movimiento de fondos el movimiento de fondos tomó una decisión si es que este diferencial de caja es inversión es operación y es financiamiento tributos por pagar por ejemplo es algo operativo es operación el capital por ejemplo es un tema de financiamiento de financiamiento los valores negociables es un tema de inversión va en inversión y así eso es siempre a las finales nos tiene que dar un gráfico de este tipo para ver cuál es el movimiento de caja estos gráficos normalmente financieros los hace de contabilidad nosotros lo que debemos hacer es saber interpretarlos la parte que está acá en rojo por ejemplo es el porcentaje de cambio que ha habido de un periodo a otro en caja cuánto se ha movido en caja de todo lo que tengo en el balance el diferencial de movimiento ha sido 4% en caja 46% de inversión 19% creo en operación y 40% en financiamiento aquí entonces estoy terminando los tipos de decisión que estoy adoptando en el tiempo en ese periodo en este caso de un año a otro si son decisiones de inversión decisiones de financiamiento decisiones de operación y decisiones de cambio una empresa como esta por ejemplo ha tomado casi el mismo porcentaje de inversión con el mismo porcentaje de financiamiento y lo hemos visto lo que hemos financiado hemos invertido financiamos por un lado e invertimos por el otro lado eso es lo que ha hecho Bacchus y aquí está en su gráfico de tal manera que cuando nosotros verificamos financieramente de periodo a periodo vamos a ver gráficos circulares de este tipo solamente gráficos gráficos y viendo los gráficos nada más con cierta práctica podemos ver cómo es la posición de decisión financiera que ha tenido una empresa a lo largo del tiempo entonces ya nos están viendo estados financieros ya no se ven valores números anexos contables no vemos gráficos nada más y con los gráficos solamente tenemos una idea bastante clara de cuál es el comportamiento financiero que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo adicionalmente a eso hay hay alguna forma de cómo poder detectar si la empresa está en crisis o no correcto es claro ahora actualmente quiero decir las organizaciones están sujetas a cambios súbitos a cambios completamente intempestivos cambia de mercado cambia robustos y pertenencias a los consumidores finales etcétera entonces tenemos que estar advertidos para poder cambiar también o poder proyectarnos cómo nos va a suceder en el tiempo como tenemos la posibilidad de que en finanzas podemos advertir el futuro más o menos podemos pronosticar algo entonces podemos hacer estados financieros proyectados esos estados financieros proyectados los vamos a medir mediante un sistema de control financiero y mediante el test de Eduardo Aralman que se llama también el barrimoseta y cómo funciona esto el sistema de un bon es calcular la rentabilidad a las finales pero mediante un sistema estructurado pues hacemos un sistema estructurado de tal manera que monitoreamos la utilidad neta por un lado las ventas por otro lado y los activos totales por otro lado de tal manera que con esto calculamos los márgenes de beneficio los márgenes de beneficio tienen que ir creciendo en el tiempo conforme van creciendo también los activos y por otro lado mantenemos la rotación del activo es decir cuántas vueltas estoy dando a mi capital el producto de esto nos da la rentabilidad sobre la inversión es como si nosotros multiplicásemos este cociente por este cociente tenemos ventas en el denominador ventas en el numerador se eliminan ventas y queda utilidad neta entre activo total utilidad neta entre activo total si nosotros consideramos que el activo total es la inversión utilidad neta entre inversión es lo que tenemos aquí que es la rentabilidad ¿no es cierto? entonces eso da cuenta de la rentabilidad pero es un sistema estructurado estructurado significa que necesitamos cuenta por cuenta monitorear y el otro sistema que es el test de alta si nosotros aplicamos este z es 1.2 por x1 1.4 etc y x1 es todo esto x1 es la liquidez x2 es la sutile de la rentabilidad etc 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 estos x de x1 de x5 los sacamos de la contabilidad aplicamos entonces esta función y sacamos cuánto es el z y ese z lo comparamos ahí está x1 x2 etc las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta ese z lo comparamos con esta tablita si el z sale menos o igual a 1.8 la bancarrota es muy probada si sale entre 1.8 y 3 hay una zona gris donde no se sabe que ponerse en alerta y si sale mayor o igual a 3 entonces la bancarrota es poco factible quiere decir que no tengo ningún incometimiento estos baremos son efectivos porque con estados financieros proyectados sacamos los valores de las cuentas y se hacen hojas de cálculo se calcula el z y vemos que tal nos puede ir si estamos en situación de quiebra si estamos para preocuparnos o podemos estar despreocupados y hay un baremo para cada condición esto por ejemplo es para las empresas que cotizan en bolsa esto por ejemplo es para las empresas que no cotizan en bolsa hasta x5 pero también tenemos una condición para mipes para comerciales y de servicios hasta x4 y los valores van cambiando ya no es hasta 3 sino hasta 2.6 van cambiando los variables entonces si yo quisiera saber por ejemplo manejando financieramente mis estados financieros proyectados yo podría saber en el futuro tengo este estado financiero proyectado como estaría en función a una zona de quiebra como estaría y con eso puedo monitorear mejor mi posición financiera en una condición en una condición de quiebra estas cosas no son muy novedosas pero son bastante útiles el otro concepto es el concepto de ciclo de caja el concepto de ciclo de caja dice lo siguiente podemos ir a hacer un gráfico acá para explicarlo mejor normalmente cuando estoy haciendo un negocio hago un ciclo operativo el negocio un ciclo operativo el negocio pero para hacer el negocio en el ciclo operativo ¿qué es un ciclo operativo? un ciclo operativo es una cantidad de días que me demoran hacer todo un negocio una cantidad de días acá tomo la decisión de hacer el negocio parto con mis proveedores compro los insumos comienzo a fabricar el producto el servicio lo vendo doy crédito a mis clientes lo termino de cobrar ya estoy listo para hacer un nuevo negocio ¿no es cierto? entonces la teoría económica dice que yo puedo hacer un ciclo operativo 1 un ciclo operativo 2 termino ese ciclo operativo saco un ciclo operativo 3 y así cuando termino un ciclo operativo debo de iniciar otro ciclo operativo eso es lo que me dice la teoría económica sin embargo la realidad no es así yo empiezo un ciclo operativo acá ciclo operativo 1 y antes que termine ese ciclo operativo inicio un nuevo ciclo operativo ciclo operativo 2 antes que termine ese ciclo operativo inicio un nuevo ciclo operativo cada ciclo operativo es un negocio es un nuevo negocio ¿correcto? vamos a suponer yo estoy en el negocio de venta de sillas hago un negocio de una producción de 80 sillas termino las 80 sillas las vendo las termino de cobrar y después de que termino todo el negocio terminé de cobrar las sillas comienzo otra vez a hacer otro pedido de sillas así no funciona si me llegan dos o tres pedidos seguidos los pongo en cola pero yo no termino todavía el primer negocio y el tercer segundo no termino el segundo negocio de repente ni el primero y empecé el tercero y tengo órdenes de producción ¿no es cierto? entonces vendo acá 100 sillas que me han pedido no termino todavía de cobrar las 100 sillas y empiezo el otro pedido de 80 sillas no termino todavía el pedido de 80 sillas y empiezo el pedido de 50 sillas así de tal manera que si es que esto es así termino mucho antes y genero riqueza con menos tiempo genero la misma riqueza la teoría económica me dice que yo debo terminar un ciclo operativo para iniciar otro pero la vida real me dice lo siguiente que yo sucedió esto este diferencial entre este ciclo operativo que termina y este que inicia acá este diferencial se llama ciclo de caja que es el que estamos viendo aquí el ciclo de caja acá tenemos un gráfico que se explica mejor el ciclo operativo es todo esto es el ciclo operativo y ese ciclo operativo se conforma de dos ciclos un ciclo que es el ciclo de inventarios de lo que me demora en hacer el producto y el otro ciclo que es el ciclo de cuentas por cobrar lo que me demora en cobrar a mi cliente que le doy crédito en este caso la cantidad de días de hacer el producto o el inventario son 88 días y la cantidad de días que le doy crédito a mi cliente son 65 días lo que supone que el ciclo operativo de este negocio es 153 días 88 más 65 153 días pero por otro lado tengo un ciclo de cuentas por pagar que es este ciclo de acá ciclo promedio de cuentas por pagar que en este caso son 151 días entonces esta diferencia de tiempo hasta completar los 153 días para terminar de cobrar mi producción esto se llama ciclo de caja que son en este caso dos días yo tengo que financiar estos dos días estos dos días para empezar un nuevo ciclo operativo es decir el nuevo ciclo operativo empezará acá desde aquí empezará un nuevo negocio pero a partir de acá yo no termino entonces todo el ciclo operativo anterior para empezar un nuevo negocio a partir de acá no empiezo desde acá así como aquí se empieza con anticipación y por qué tengo que financiar estos dos días porque no tengo la plata para hacer un nuevo ciclo operativo porque la plata la tiene mi cliente en cuenta por cobrar entonces tengo que financiar en tiempo un nuevo ciclo operativo eso es lo que tengo que hacer lo que supone que si es que es así tengo lo siguiente ciclo de inventarios más ciclo de cuentas por cobrar ciclo de cuentas por pagar y eso es ciclo de caja ¿no es cierto? ciclo de inventarios más ciclo de cuentas por cobrar es igual al ciclo de cuentas por pagar y al ciclo de caja es igual lo que tenemos ahí entonces ciclo de inventarios más ciclo de cuentas por cobrar es igual al ciclo de cuentas por pagar más ciclo de caja si yo quiero saber cuánto es el ciclo de caja el ciclo de caja es igual ciclo de inventarios más ciclo de cuentas por cobrar menos ciclo de cuentas por pagar eso será la fórmula del ciclo de caja y esto será en días ¿en cuántos días? entonces aquí me va a salir la cantidad de días que tengo que financiar un nuevo ciclo operativo un nuevo negocio y lo tengo que financiar el desorden en finanzas es que yo no financio la producción no financio la producción de las ventas que yo estoy obteniendo de repente estoy cogiendo para un nuevo canal de producción y tengo que financiar la producción y de repente me falta plata para y no debe ser así tengo que tenerlo financiado no digo que debo tener el dinero sino digo que debo tenerlo financiado saber de dónde va a provenir acá en Bacus vamos a ver tenemos acá Bacus acá tenemos por ejemplo el ciclo de inventarios de dónde sacamos de dónde sacamos la información del ciclo de inventarios de dónde sacamos la información la información se saca de los ratios financieros de los mismos ratios que están acá por ejemplo ciclo de inventarios voy a buscar en los ciclos en los ratios de gestión ahí tengo ratios de gestión muy bien estos ratios de gestión ratio de gestión acá está estos ratios de gestión tienen un ratio que se llama inmodulización de existencias esta inmodulización de existencias está en días porque dice existencias por 360 ¿por qué 360? porque el estado financiero está para un año por 360 entre costo de ventas existencias en soles costo de 20 es en soles se va a soles que se queda un ratio eso lo multiplicó por 360 lo que me da una cantidad de días entonces la inmodulización de existencias es el ciclo de inventarios ya tengo la cantidad de días ahora el ciclo de cuentas por cobrar el ciclo de cuentas por cobrar voy otra vez a ratio de gestión y encuentro acá rotación de cobro rotación de cobro es ciclo de cuentas por cobrar está 36 días correcto ciclo de cuentas por pagar el ciclo de cuentas por pagar es periodo de pago periodo de pago ciclo de cuentas por pagar ya está ahora ciclo de caja con rocavulo ciclo de inventarios más donde está el más ahora más ciclo de cuentas por cobrar menos ciclo de cuentas por pagar ya está 159 días es el ciclo de caja de BAPO para ese año es decir si BAPO quisiera financiar un nuevo ciclo operativo tendría que financiar 159 días tendría que financiar correcto ahora yo lo que quiero saber es cuánto de financiamiento tengo que tener para un nuevo ciclo operativo yo no quiero saber cuántos días quiero saber cuánto dinero ¿no es cierto? entonces aquí calculo el capital de trabajo capital de trabajo entonces es activo corriente ahí está el activo corriente menos pasivo corriente aquí está aquí está el pasivo corriente pasivo corriente ya está el capital de trabajo ahora necesito saber cuánto es el capital de trabajo diario el capital de trabajo diario será esto entre 360 días ya tengo el capital de trabajo diario es decir cuánto necesito diariamente 308 ahora ahora sí puedo calcular el financiamiento el financiamiento será entonces el capital de trabajo diario que necesito por el ciclo de cambio que es la cantidad de días que le necesito financiar y ya tengo el financiamiento entonces acá lo que tengo lo que he hecho es lo siguiente he calculado entonces producto de los ratios el ciclo de inventario el ciclo de cuentas por cobrar el ciclo de cuentas por pagar he calculado el ciclo de caja con esta fórmula de acá ahora activo corriente menos pasivo corriente capital de trabajo está calculado pero yo quiero saber el capital de trabajo diario cuánto es entonces divide entre 360 y me sale este capital de trabajo diario ¿cuándo tengo que financiar tantos días de capital de trabajo? el financiamiento será entonces el producto de el capital de trabajo diario por la cantidad de días que tengo que financiar en un nuevo ciclo de cuentas es decir por el ciclo de caja esta será entonces en soles o en unidades monetarias la cantidad que tengo que financiar si tengo periodos de trimestres tengo que calcular entonces para 90 días si tengo periodos de semestres sería para 6 meses y así el capital de trabajo diario se calcula en función a la cantidad que tengo de tiempo de estado financiero en este caso como es balance general es de todo un año ¿no es cierto? así así se calcula entonces ¿para qué sirve entonces el ciclo de caja? sirve para saber en buena cuenta cuánto es el financiamiento que debo obtener para poder financiar un nuevo negocio y para no tener problemas financieros los problemas financieros se dan justamente cuando hay desorden financiero y el desorden financiero es cuando mezclo economía resultados con posibilidades de futuro entonces economía con economía y lanza con finanzas aquí lo que estoy haciendo es determinar la cantidad de financiamiento para poder generar un nuevo emprendimiento vamos a ver este último tema para tener una idea de la parte económica que es el punto de equilibrio económico para después ver un punto de equilibrio financiero esta es una estructura de costos la estructura de costos es bastante sencilla porque tenemos acá materia prima directa mano de obra directa costo primo gastos indirectos de fábrica que son mano de obra y materia prima pero indirecta más otros gastos que contribuyen hacia el producto son costos de fabricación y luego tenemos paralelamente a esto los gastos de ventas y gastos administrativos que son costos de operación este es el costo de producción más una utilidad que igual valor de lo importante acá es que este costo de fabricación viene a ser el costo variable costo variable es el costo de fabricación y este costo de operación es el costo fijo entonces tenemos costo fijo que es el costo de operación más costo variable que el costo de fabricación el costo de producción viene a ser un costo total a este costo total le resto de las ventas de valor venta y obtengo las utilidades así está hecho la estructura de costos en los elementos de un producto tenemos también que los materiales cuando son directos son materiales directos la mano de obra donde es directo es mano de obra directa pero cuando estos son indirectos forman parte de los costos indirectos de fabricación entonces otro gasto de manufactura más los materiales y mano de obra que sean indirectos forman parte de los costos indirectos de fabricación entonces los materiales directos de la mano de obra directa vienen a ser el costo primo pero la mano de obra directa o los gastos indirectos de fabricación se convierten en costos de conversión una parte teórica de esta estructura de costos económica que es el punto de equilibrio el punto de equilibrio es la cantidad de producto que se debe de producir y vender en un periodo de tiempo para no ganar ni perder también es en la producción es la producción vendida que cubre los costos fijos periódicos de una organización el punto de equilibrio es el nivel de producción cuyos costos totales igualan a las ventas y acá hay una demostración de cómo es el punto de equilibrio para que obtenga un punto de equilibrio los costos totales deben ser iguales a las ventas si yo tengo un costo total igual a las ventas no gano nada ¿no? el costo total es costo fijo más costo variable los ingresos por ventas es el precio por la cantidad entonces las utilidades serían los ingresos menos los costos totales para obtener utilidades cuando las utilidades son cero tengo que las ventas o los ingresos son iguales a los costos totales si es que hago deducciones estos ingresos es precio por cantidad este costo total es costo fijo más costo variable el costo variable es costo variable unitario por la cantidad despejo entonces la cantidad acá factorizando y encuentro que la cantidad en equilibrio para que no haya utilidades es costo fijo entre precio y venta unitario menos costo variable unitario lo que supone también que el punto de equilibrio es costo fijo entre margen de contribución unitario entonces si eso es así la fórmula quedaría más o menos así el punto de equilibrio es igual al costo fijo entre el margen de contribución unitario eso sería el punto de equilibrio ¿por qué es importante estudiar el punto de equilibrio? iniciamos el estudio ahora y lo terminamos en la próxima sesión porque necesitamos conocer con qué nivel de producción no ganamos plata ni tampoco perdemos necesitamos saber a qué nivel de producción a partir de qué nivel de producción recién estamos ganando dinero necesitamos saber eso entonces desde el punto de vista económico necesitamos calcular un punto de equilibrio para determinar la cantidad de producto que a partir de ahí comenzamos a ganar dinero económico cuando eso lo traducimos al tema financiero tenemos que ver los costos de capital también para hacer la producción que ya se complica el asunto entonces antes de ver esa parte que es financiera veamos todavía la parte económica y la parte económica es determinar justamente este punto de equilibrio cuánto de producto hago para no ganar ni perder y esto se puede dar en un gráfico aquí está por ejemplo el costo fijo a cualquier nivel de producción tengo el mismo costo acá tengo por ejemplo el costo total el costo total y acá tengo las ventas donde se interceptan las ventas con el costo total ahí tengo el punto de equilibrio lo que supone que en este lado de acá tengo ventas más grande que el costo total tengo ganancias pero en esta parte de acá tengo un costo total más grande que las ventas tengo pérdida este será el punto de equilibrio este nivel de producción 15 unidades será el punto de equilibrio con 15 unidades yo no gano ni pierdo pero si yo produzco más de 15 comienzo a ganar plata pero si yo produzco menos de 15 comienzo a perder dinero entonces el punto de equilibrio lo que me está dando es la cantidad de producción que tengo que elaborar y vender para no ganar ni perder eso sería un punto de equilibrio ¿alguna pregunta hasta acá? antes de irnos vamos a poner un pequeño ejemplo como podemos hacer esto para que sea relevante y vamos a suponer que hay una empresa que tiene un costo fijo un costo fijo de 5 mil correcto un costo fijo de 5 mil el precio de venta unitario del producto que está vendiendo vamos a suponer que sea este 40 y el costo variable unitario del producto que está vendiendo vamos a suponer que es 30 el margen de contribución unitario ¿cuándo será? margen de contribución unitario resto 40 menos 30 es 10 cada vez que la empresa vende un producto gana 10 ¿correcto? su punto de equilibrio será igual 5 mil que es un costo fijo 5 mil entre el margen de contribución unitario que es 10 entonces el punto de equilibrio sería igual a 500 cuando la empresa haga 500 estará en 500 unidades de producto la empresa estará en punto de equilibrio ¿correcto? resulta que esta empresa saca un contrato saca un contrato ¿y cuánto es el contrato? el contrato es 1500 unidades y el plazo es tres meses el plazo es tres meses vamos a poner cuatro meses el plazo es cuatro meses 1500 unidades es el contrato y el plazo es cuatro meses ¿correcto? entonces no se le ocurre mejor idea a este promotor o a quien le han adjudicado la buena pro de decir 1500 unidades lo voy a hacer en cuatro meses entonces a razón de ¿cuánto sale mensual? 1574 375 entonces la producción mensual es 375 unidades si yo multiplico 375 unidades por los cuatro meses hago mis 1500 unidades y cumplo con mi contrato porque estoy haciendo las 1500 unidades que es compromiso contractual y estoy haciendo los cuatro meses que es el plazo de ejecución ¿no es cierto? pero resulta que el punto de equilibrio son 500 unidades no 375 unidades este señor lo que va a hacer es va a perder dinero ¿cómo podemos probar que va a perder dinero? porque él dice a ver ¿cuántas unidades voy a hacer? 1500 es un razonamiento y es lógico el razonamiento ¿cuántas unidades voy a hacer? 1500 unidades de producción ¿cuánto gano cada vez que vendo una unidad? ¿cuánto gano? gano 10 ¿no es cierto? muy bien si yo hago 1500 unidades y yo gano 10 por unidad ¿cuánto me estoy llevando de utilidades? ¿cuánto sería? 1500 por 10 15 mil ¿no es cierto? eso es lo que sería 15 mil y él dice en este negocio voy a ganar 15 mil ¿cuánto es el plazo que tengo para poder hacer el producto? 4 meses y su razonamiento sigue lógico y dice si yo voy a hacer 1500 unidades en 4 meses a razón de cuántas unidades mensuales voy a hacer 375 unidades ¿no es cierto? pero resulta que si hubiera calculado su punto de equilibrio el punto de equilibrio son 500 unidades por mes 500 unidades por mes ¿por qué? porque tiene que cubrir costos fijos tiene que cubrir costos fijos si no cubre costos fijos entonces esas utilidades se van a llevar los costos fijos ¿correcto? hagamos rápidamente antes de irnos una hoja de cálculo para poder advertir esto este señor tiene un corto fijo de 5000 tiene un marco de construcción unitaria de 10 tiene un punto de equilibrio de 500 ¿cierto? entonces si yo haría un estado de ganas y pérdidas sería ventas netas las ventas netas serían estos 500 que multiplica el precio el precio más o menos 40 el costo de ventas serían estos 500 por el costo extremo la utilidad bruta la utilidad tendría que hacer esto menos esto 500 y el costo fijo sería estos 5000 nuestro fin y la utilidad operativa sería estos 5000 menos estos 5000 es decir 0 ahí estamos probando entonces que si es que si es que vendiera 500 si vendiera 500 ¿cuánto gana? gana 0 pero si es que vendiera 375 que es lo que ha calculado ¿cuánto perdería? ¿cuánto perdería? si hace 375 perdería 1250 y fíjate lo que ganaría o perdería la utilidad o pérdida la utilidad o pérdida que sería 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 lo siguiente sería el punto de equilibrio menos la producción que multiplica al margen de contribución unitario ¿correcto? eso sería lo que perdería el punto de equilibrio menos la producción que multiplica al margen de contribución unitario eso sería lo que perdería entonces si este señor hubiera calculado su punto de equilibrio hubiera sabido entonces que con 500 con 500 no gana nada si si hace este contrato en 3 meses no gana absolutamente nada si hace una producción y venta más de 500 recién está ganando algo ¿no es cierto? vamos a suponer vamos a suponer que hace vamos a suponer que hace acá 600 si hace 600 ¿cuánto ganaría? ¿cuánto ganaría si hace 600? 600 menos 500 100 100 por 10 ganaría 1000 porque su punto de equilibrio es 500 600 entonces es la producción si le resta el punto de equilibrio son 500 se queda 100 si multiplica por 100 por 10 que gana cada vez que hace un producto ganaría 1000 ¿no es cierto? entonces fácilmente puede calcular cuánto va a ganar o cuánto va a perder pero sabiendo cuánto es su punto de equilibrio conociendo el punto de equilibrio el punto de equilibrio puede salvarte la vida puede ser una situación de esta donde tú tranquilamente dices ay tengo tiempo todavía para hacer la producción saco a razón de 375 y con eso pierda de interno ¿alguna pregunta está acá? y en la siguiente sesión vamos a empezar con algunos ejercicios prácticos y reales sobre este tema de punto de equilibrio económico para entrar de lleno ya en la parte financiera ¿no es cierto? entonces vamos a traer algunos ejemplos reales de empresas reales cómo calculan su punto de equilibrio para después entrar cómo lo hacen financieramente 209 mil bueno que hay diferencial entre 29 y 21 estamos hablando de 7 y algo 7 y algo estaría aquí pero sin embargo faltan 200 mil ¿de dónde han salido esos 200 mil? tendríamos que preguntarnos ¿de dónde han salido? sigamos viendo ¿qué pasa con inmuebles maquinaria y equipo? ¿ha crecido inmuebles maquinaria y equipo? sí, pero ha crecido poquísimo de repente ha crecido inmuebles maquinaria y equipo por la misma naturaleza del negocio overhaul en alguna parte del proceso productivo etc. ¿qué más ha crecido y ha decrecido? otros activos por ejemplo ¿ha crecido ¿cuánto ha crecido? 1.381 1.381 1.381 ¿está bien? ¿está bien? ¿cuánto dice? 13 mil ¿cómo va a ser 13 mil? a ver vamos a verificarlo teníamos en en otros activos 482 de otros activos y ahora tenemos 63 mil es decir son 63 millones de 482 se ha crecido 63 mil si hago los cálculos el crecimiento efectivamente es 13 mil 81% ¿y qué son otros activos? otros activos son ambos se ha pagado a los bancos es decir hemos pagado a los bancos deuda de corto plazo ¿y qué pasa con la deuda de largo plazo? cheque acá teníamos 79 mil y ahora tenemos 265 mil es decir tenemos un financiamiento de 185 mil hemos crecido 233% en deuda de largo plazo entonces la plata está ahí aparentemente hemos quemado activos financieros para los negociables y tenemos plata de ahí hemos prestado al banco hemos hecho un préstamo al banco hemos invertido en filiales y afiliadas y hemos pagado deuda de corto plazo es decir al banco le hemos pagado deuda de corto plazo y le hemos financiado con deuda de largo plazo eso es lo que lo que lo que lo que se ve hasta ahí ¿no? pero falta más más plata eso debe estar en el patrimonio se ha crecido en el patrimonio mire hemos crecido acá en resultados acumulados se ha crecido 85% tenemos 38% y faltaban como 35% y aquí está 38 mil y pico por el crecimiento de los resultados acumulados entonces puedo saber más o menos con un análisis vertical y horizontal de dónde viene el dinero y a dónde se ha ido el dinero ¿correcto? con un poco de práctica en el análisis podemos advertir más o menos eso no solamente con aquellos activos que coadyuvan a la producción pero no tienen una relación directa a la producción yo puedo tener como un activo una maquinaria que hace el producto ese es un activo pero tengo como otro activo un equipo que no contribuye a hacer el producto pero sin su participación no haría una buena gestión por ejemplo yo fabrico termos y tengo un ventilador para que termine el trabajo ¿no es cierto? esos son otros activos pero la máquina remalladora esa máquina sí es un activo que me hace el producto ¿correcto? entonces estos otros activos son activos que no contribuía a BACUS a hacer el producto a hacer las bebidas no contribuía sin embargo ¿cuántos se compraron de otros activos? 63.000 se han comprado de otros activos ¿y de dónde viene el dinero? tengo 63.000 por un lado y tengo 200.000 que están en el aire por otro lado si seguimos revisando vamos a pasivos y chequeamos qué cuentas han crecido y crecieron pasivos y vemos por ejemplo tributos ha crecido de 35 a 51 es decir le debo al Estado mi deuda con el Estado ha crecido mi deuda con el Estado he pagado a los bancos y chequeamos préstamos bancarios de corto plazo debíamos 4.000 ahora debemos 3.000 hemos pagado los bien ahora esa fuente de financiamiento ¿dónde ha ido? y es probable es probable que una parte esté en caja es probable que una parte esté en caja por ejemplo yo acá he vendido valores negociables tenía 33 ahora tengo 4 he vendido 29 pero en caja tenía 60 ahora tengo 81 entonces es posible que por la venta de esos valores negociables de esos 29 una parte haya ido a 21 haya ido a caja y la otra parte ¿dónde está? entonces en el diagnóstico de los estados financieros con el análisis vertical y el análisis horizontal tengo una idea más clara de dónde puede haber ido el dinero y de dónde ha aprovechado el dinero es decir qué tipo de decisión se ha adoptado a lo largo del tiempo en estos dos periodos por ejemplo por ejemplo vamos a chequear acá filiales y afiliadas allí debe decir afiliadas está mal escrito ¿cuánto se ha crecido en filiales y afiliadas? se ha crecido en 136% ha crecido es decir antes tenía en filiales y afiliadas 153 mil ahora tengo 368 lo que significa que se le ha puesto plata a filiales y afiliadas ¿cuánto se le ha puesto? no es de la posición que tengo actualmente sino qué decisiones se ha tomado para estar en esa posición financiera y lo mismo tenemos por ejemplo acá en el estado de finanzas y pérdicas análisis vertical y análisis horizontal esto se computa desde las ventas netas por eso cuando dice ventas acá hay 200 y 200% pero en ventas netas es 100% ¿no es cierto? acá vemos por ejemplo que las ventas han crecido 8.58% han crecido de un año a otro los costos de ventas han decrecido ¿qué pasa cuando las ventas crecen y los costos de los productos decrecen? soy más eficiente soy más productivo la productividad tiene que ver con los productos terminados entre todos los insumos y gastos que he incurrido para tener esos productos del terminador entonces si es que yo estoy vendiendo más y me está costando menos la producción estoy siendo más eficiente estoy utilizando los recursos adecuadamente estoy siendo más productivo ¿qué pasa con los gastos de operación? gastos de ventas administrativas y chequeamos los gastos de administración han subido 3.4% pero los gastos de ventas han disminuido ¿cómo si estoy vendiendo más disminuyen los gastos de ventas? se supone que la la la